Vea por el diablo, por el puro diablo, ¿cómo los vamos a meter adentro? ¿Verdad que están llevados? ¿Qué le pasó? Que perdí la llave. ¿Y de dónde viene ahorita? ¿De dónde vienes? ¿Y allá abajo la perdió? Y allá no hay nada por todo el camino. Mira, don santo. Mira, ve. Esta bola. Venga, mira el bote. Venga, vele el bote que tiene. No veo aguaro, se le van a reventar los riñones. Venga, con el bote puede ver. Voy a ver cómo está esto. Venga, don santo. Venga, queremos hablar con usted. Espero poner esta aquí. Vaya, aquí lo esperamos. Con una lima que se manchaba a dos pasones para nosotros. Quedarnos aquí, ¿cómo podemos hacer? ¿Ven? ¿Qué podemos hacer con esto? Ha ocurrido un problema aquí. Quiero que los hay. ¿Y qué fue? ¿Ataque le dio? ¿Qué consejo nos da usted? Venga, vuelale el bote que tiene. Vuelale el bote. ¿Cree que esa bicha se puso bol? ¿Ataque le dio? ¿Vuela el bote? ¿Ok? Bola, ahí está. ¿Y qué es esto? Alcohol bebe. ¿Y para qué bebe alcohol? El alcohol le va a reventar los riñones. ¿Por qué huele alcohol? Aquí el que se murió. Y otro que está bebiendo en palitos, se murió. Don santo. ¿Y qué podemos hacer que está tirada ahí? Pongámosle la maca, está yendo hasta el carro. ¿A dónde? Pensa, quiero ver. ¿Levántale los pies? ¡Ah, no! Aguanto yo. No aguanto. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Quién que la llevamos en la maca? Pues y que se los puso bolas. ¿Y cómo se fue para llevarla? Se los emborrachó a la clase. Y mire, se pone bien amarilla el cuadro de ese año. Mire. ¿Cómo se pone? Que es un limón, mire. Verde está. Verde, mire. ¿Cree que sería de su lado? Si se le lleva para la sangre, se muere. Se muere. ¿Dale un consejo que no ande bebiendo, pues? Mejor que ese endame. ¿Por qué? Pues eso es malo. El guaro te mata los riñones. Te los revienta. Pero imagina. Mira, ponele fuego una pechita de guaro, así, mire, así. Le mete en el fuego, pero todita se va a quemar. Ese guaro es alcohol. Ya. Seguro. ¿Y cómo le llevamos para el carro? ¿Ah? ¿Cómo le llevamos para el carro? ¿Los ayudas? Ya le va a pasar ese aire, qué sé yo. ¿Cree que aire fue? ¿Sí? Pero si la borrachera cuesta que pase. ¿Cómo? Una borrachera cuesta que pase. Pues sí, pero donde le pase. Llego hoy en verano usted, galán. Háblele. Háblele. Que despierte. Que nos queremos ir y no podemos. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Y fue el descenso que le vino? ¿Ah? ¿Descenso, Juan? ¿Quién es el guaro? ¿Y dónde está el guaro aquí antes? ¿Usted tenía qué? Y es del mero malo. ¿Cuál es el guaro aquí? ¿De cuál malo? ¿Le eches un traguito conmigo? Usted tiene mal bótenlo. ¿O se lo va a ver usted? No, yo no. ¿Le eches un traguito conmigo? No, yo no me he hecho eso. Eso me revienta los riñones. Tráganme un vaso para que no se ha hecho un trago. No, eso me revienta los riñones. No tiene un traguito. Pero es verdad que es el guaro. Ayúdame a levantarme. Vaya, levántela. Ya di, perdón. Para que no se hagan un trago. ¡Levántese, hombre! Acúdeme, porque yo no me puedo parar. Porque no ve que se van mal bien. Ya le van a quitar el pito. Si llega a ver los desbaros, que son las pijapatas, ya es todo que se va a recoger basura. Dijo la bola, me puse a pija. Vaya, levántela. Con el marido me puse a pija. Y consiguió otra en cucuruchos. Estaba volándola allá. No me quiso. ¿Por qué no la quiso? A ver. ¿La avanzó con otro? Vaya, levántela, que no se le va a bambalella. Vaya, ayúdeme a levantarme. Sí, de verdad, la dejó. Pero no voló. No es que le va a bambalella. Se va al suelo. Levanta. ¡Agarra, hombre! Y agárra de la mano. ¡Oh, my God! Vení. Vení. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ay, trabe! ¡Ah, no! Esta mujer está bien apieja. Esta mujer está bien apieja. ¿Y cómo hacemos, pues? ¿Ah? ¿Cómo hacemos para levantarla? Agárra de la mano aquí así, vaya. Lama la mano. Vaya, levante. Vaya, levante. Vaya, vá. ¡Párese! ¡Aguelante! ¡Ah, las patas las tiene bien flojas! No, así déjala, así le va a pasar. Me lo sabía de pena que hay piedra. ¿Y el traguito suyo? ¿Y el traguito suyo? No, yo no tomo. Estoy enfermo de los nervios. Don Santo. ¿Eh? Oye, que ya se ha dado un consejo que no se ande emborrachando. Y mira, ¿y sabe qué? Es que ya le van a quitar el trabajo. ¿Por qué? Porque los hombres son bravos. ¿No fue que usted no va a ir a decir que yo ando a fin? No, yo ando a quien no voy, está San Miguel. ¿Y qué voy a ir a hacer? Yo no tengo ni un cinco. ¿Le voy a ir a contar? No, si sabe lo que va a ir. ¿Y si le pregunta? ¿Ah? ¿Y si le pregunta? No, oye, ¿a quién le voy a decir yo a los palos? No, oye, 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 oye. No, no veo. Levántala, porque hasta que se levante tiene que irse. Vale, déme la mano. Agárrala usted. Agárrala porque peguen esa pierna, entonces cantan la salve aquí. Vaya, mire. Vaya. Mira cómo se bambalea esa bicha que está bien bola. ¿Vaya, me va a echar un traguito conmigo? No, ¿y este qué anda aquí, cuero? Este. Este es el guaro. No, este es agua. Es que aquí tengo el guaro, ve. Ya le van a quitar el trabajo. Conozca, que ya. Vaya, tómalo, va a entrar bien. Espera un poquito. ¿No voy a hacer alcohol? El alcohol le reventa a los riñones. No, alcohol no veo yo. Qué rico. No, alcohol no tomo yo. Qué bueno. No, alcohol no. No, alcohol no lo tomo yo. Aquí dos se murieron. ¿Quieres ver cómo me lo tomo yo? Veo. Mira, víjeme. ¿El alcohol revienta a los riñones? Sí. Vaya, pues entonces, don Sato. Mire, si es alcohol. Mira, ¿y qué hago para que me pase? ¿Qué es alcohol? ¿Ah? ¿Qué hago para que me pase? ¿Qué es el aroma? ¿No tienen café? No. ¿No trajeron café? ¿Usted tiene? A ver si habrá. Con una taja de café se suda. Don Sato, mire, ve. Oye. Dele último consejo para que ya no se vuelva a embolar. ¿Hasta que se muera? ¿Qué es el bambolismo? No, si le hace daño el cuadro no veo. Mira, se embola y por San Juan y cae por esa calle en esos lazos. Hasta tierra se lavan la llave. ¿Y por qué vuelve el güero? De pobre decepción. ¿Y la decisión de qué? A ver. ¿Que la dejó la del marido? Sí. Y que no hay palomas ahí en Cucurucho. Vaya hombre. ¿Ves que hay bastantes ahí? Javier. Ya no hay casa, Javier. ¿Ah? Sí. Ya no hay casa. Ya no hay casa. ¿Dónde palomitas que andan por los árboles? Es que el amor no existe hoy. Es un tijería. No, es un orciégaro. Vaya buciégaro, dí, que ya. ¿Los ciegos ya los vuelan? ¿Cómo se llaman eso? Bueno, pero claro, ya con los consejos de él ya no va. Ya no va a tomar más. Es que le daña el güero, ¿verdad? Sí. Está enferma, tiene inflamados los riñones. Sí. Y se le revientan con todo. Y ahí no está en la población, hombre. ¿Con otra? Pues sí, ahí no está la mujer con la mujer. Mire, dígale que de esto tome, que cambie el guaro por esto. ¿Qué es esto? Mire todo lo que se bebió. Pruebelo. Ah, esto sí. A ver. ¿Veba? No, tómaselo, si para usted éramos traídos. ¿Y gaseos es? Sí. ¿No es el veneno? No, no es el veneno. Tiene el salón. Tiene el salón. Es fresco, ese. Es fresco, ese no tiene alcohol. Rico aloe. Don santo, mire todo lo que se bebió. O se cae ese carro. No hay para abajo el palo donde vive el oro, que a veces pija. Desecha la cabeza. Parchita. O le paso una llanta. Dios me guarde, no bebe. Virgen Santísima. No, se se va a morir. El guaro, el guaro, Dios guarde. Más que más es el estanco. El estanco le echan alcohol, pero usted. No, no, ya le pasó la tarantazón. Rápido, ya le pasó. Ya la van a pijar los de las pampas. Si llega ayer, ya le montan pijas. O se la vuelan todos. O se la vuelan todos allá. Allá hay solo del FMLN. Allá hay solo del FMLN. Y en un nacional no hay. No. ¿Por qué no hay esas sandías puestas santos? ¿Para que me pases? Trae, trae, ahí está el cuchillo. Cuchillo hue putas de algunos. Se lo llevo. ¿Y para qué? No, ya los malos que no me que tienen alcohol. Se le revientan los riñones y se mueren. Y los riñones, los riñones, miren, son al grueso y una telita de joya. Son pegados así, como esta pitella y se le revientan. ¿Y si me muero, qué va a hacer usted? Nadie, vamos a ir al panteón. ¿Al panteón? ¿Enterrame? Seguro. ¿Y no le voy a hacer falta? ¿Cómo no? ¿Para que sí? ¿Le va a cantar la salve? ¿Uy? ¿Le va a cantar la salve? ¿Le vamos a cantar la salve, reina? Cántela, ¿cómo es? ¿Cómo va? ¿Y le van a hacer Dios te salve, reina y madre? Los desarrados hijos de Dios. ¿Y no va a llorar usted? La van a llevar enlazo así. Aquí le van a poner un lazo y otro aquí. ¿Y no va a llorar usted? Se van a ir con las palas. ¿Le van a hacer? ¿Y no va a llorar usted si me muero? ¿Cómo no? Porque ustedes me visitan aquí, ustedes se meten por nosotros cuando ponen algún chambre en barrio. Es cierto. ¿Ustedes lo saben? Nosotros rápido decimos, son mentiras. ¿No, santo? ¿Ah? ¿Usted nos ha puesto cariño a nosotros? ¿Sí? ¿También nosotros a usted? Pues sí, y no me vienen a ver aquí, me traen, hasta pie tú me dan. Por eso le traemos comiditas, frutitas. ¿Y se van a comer las papayas? ¿Ya la vamos a partir, don santo? Bueno, entonces, llegamos a final de este video. En un próximo video estaremos comiendo una papaya. Porque es hinchada de las chichas, muchos de ustedes. ¿Cómo? Porque es que se le hinchan las chichas todas. Don santo, don santo, aquí, aquí a don José, quiere que lo salude. Don José. Que está en Matamoros. En Matamoros, ¿y es la República donde? En México. Matamoros es un pueblo ya cerca de la frontera de Estados Unidos. Bueno, usted solamente le va a decir saludes, saludes al amigo José, dígale. Saludes al amigo José que está en Matamoros. En Matamoros, en Estados Unidos. Que siga viendo los videos, dígale. Que siga viendo los videos allá, que más te piste, igual a laja. Ahí está mi saludo. ¿Y este es fresco? Entonces, pendientes para un próximo video. Nosotros somos el buen salvadoreño. No, no, no.